...pueden elegir en el sentido de su voto y cambiar el mismo durante ese tiempo. En este caso se ha elegido el subtitulado. Vale, o sea, tú puedes escoger... Sí, el sistema... El criterio es el mismo respecto al sistema anterior. Tiene que darle un voto en menos. Más fácil. Con lo cual no hay abstención. No, 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 no. Una vez que la presidencia lanza la votación, como he dicho, se iluminan los botones. Marca el tiempo distinto. Mira, Eva. ¿Puedes poner ese micro ahí, por favor? José, José, José. Junto con esos... Exacto. Exacto. Ellos me lo graban y yo les paso a él el total y yo me paso los recursos. ¿Vale? Gracias. ¿Puedes poner ese micro ahí? ¿Vale? Gracias. Gracias. Gracias.